Bueno, hola que tal fanáticos de la W, soy aquí The Best Wrestling in the World, aquí para avisarles que voy a estar en vivo jugando W2K16 My career mode, la parte número 2, por fin, yes sir, lo que sea muy bien, The Best Wrestling in the World is back Feliz Navidad para todos, que todo el mundo tenga una feliz, feliz Navidad, el propio año nuevo Y que, 2016, será el año de Ayo Latino Bueno, el link en la descripción del evento que voy a crear ahora mismo, de Insolay Panamá, Ayo Latino Y voy a estar en vivo jugando W2K16, porque, I'm The Best Wrestling in the World El link en la descripción de hoy vamos a disfrutar un poquito de momento, vamos una hora, porque para gente que no está haciendo nada, como yo que no está haciendo nada ahora mismo Vamos un poquito y, el link en la descripción, que ustedes saben, lo espero, yes sir